Bienvenidos todos a este nuevo short. ¿Estás cansado de buscar videos que no te han dado la solución? ¿Ya estás a punto de quitarte la b****? Pues no lo hagas. Existe una aplicación poco común y poco reconocida que nos permite escuchar música sin necesidad de tener acceso a internet o a datos móviles. Así que aquella aplicación se llama Claro Música. Ahora te la enseño. Lo primero que debes de hacer es ingresar a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil y buscar Claro Música. Aquí te aparecerá esta aplicación y lo que debes de hacer es descargarla. ¿Has utilizado Facebook gratis o Free Basics? Pues Claro Música funciona prácticamente igual. Acepto que hay que tener una SIM del operador de telefonía móvil, claro. Ahora lo único que tenemos que hacer es activar los datos móviles e iniciar la aplicación. Aquí en la misma voy a ir a búsquedas y voy a buscar a este artista. Aquí en artistas aparece, voy a hacer clic y voy a seleccionar cualquier canción. Ahora le voy a hacer clic y mire. En este momento acabé de reproducir una canción sin necesidad de tener Wi-Fi, datos ni haberla descargado. Con este método podrás escuchar música de tan alta calidad y valor histórico para el desarrollo de la humanidad. Tanto así que es un rival excelente para las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi Y una de esas canciones para cantar y bailar como nunca es Esto es un perreo y fue puta, y fue puta, y fue puta, y fue puta, fue puta Sin nada más que decir, esto fue Información para tu móvil y nos vemos en la próxima. Chao, chao.